¿Qué haces, señora? No hay nada, tenés una pelucita. No se vio una limonada. Señora, ¿qué haces? Ay, vine a buscar esta pelotita. Uy, cómo me calma. Ay, mamá. Proba. ¿Y vos qué estás haciendo? Estoy doblando ropa. Ay, sí, es que me gustaste desde el primer momento en el que te vi. ¿Qué, señora? Ay, sí, me encantaría que me desnudes toda y me chupes. No, señora, basta. En serio, la verdad que me estás poniendo incómoda. A ver, esperame un momentito que no sé la empleada que me está diciendo. ¿Qué te pasa, Yamila? Ah. Estaba hablando por teléfono. Sí, estoy hablando con un amigo. No sé qué te pasa. Te estás metiendo en mi vida. No, nada, ven.